Es que, ¿quién se cree ese naco de Daniel Parra que es? Nadie deja así a mi PFF. ¿Y ahora qué? Hay que ayudarle y conseguirle a alguien que olvide a ese pelado. Pero es tarde y además todos los buenos ya están ocupados. Niños, esta es una emergencia. Sofía tiene que ir con el más hot. Si tiene planes, tendrá que cancelarlos. Si tiene novia, tendrá que terminar con ella. Y si vive lejos, ¿más le vale que rente un Yeti y venga a buscarlo o qué? ¿Facebook? I don't know. Solo hagan que suceda. ¿Quién será el príncipe que acompañará a Sofía López Taro al baile de máscaras? ¡Cabi! Más les vale que se apuren. Nadie quiere que siga besando sapos. ¿Y este? ¿Qué onda más? ¿Todo bien? Una llamada. No tiene importancia. ¿Vas a ir con Daniel al baile de máscaras? No, está ocupado. Eso está raro, ¿no? Entonces, ¿con quién vas? Con... Con Pedro. A Mezcua. ¿Cuándo se ha visto que Sofía López Taro esté sin date para el baile de máscaras? Llámenme old school, pero ¿no creen que ya es hora de que el príncipe baje de su corcel y haga algo? Lo que sea. ¿O sus amigas tienen que conseguirle galán a la chica más hot de acá? ¡Hola, Dani! ¿Dónde andas? En tu casa. ¿Ya escogiste la peli? Es que, de eso te quería hablar. No vamos a ver la película de Tom Cruise. De hecho, ninguna. Es que... Tengo que hacer un trabajo de la escuela. Se me olvidó. Perdón, soy un idiota. Pero te la repongo luego, ¿va? Ok, va. Bye. Ya no hay peli. Que engañan. Pero la mayor parte del tiempo, lo que ves es lo que... Tienes este Ferrari que es rojo y tienes este que también es rojo, pero está más padre, ¿no? Y yo le dije, oye, los dos son Ferrari y son rojos. Es como muy clásico, ¿no? Sí. ¿Por qué no me regalas un macerati? Y pues ya, tengo un macerati que es súper deportivo, que me encantaría. De verdad, me encantaría que lo probaras conmigo, o sea... Sí, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero quiero que voy a ir al baile. ¿Te acompaño? Ahorita revo. No, no te acompaño. Dijeron que caño de parejas. ¿Lo escuchaste? Sí. Órale. Daniel, ¿qué haces aquí? Vine a salvarte. No necesito que nadie me salve, gracias. ¿No? Estabas a punto de bostezar, güera. Claro que no.